Hola, es mi video de Arabela Campaña 21. Me encargaron dos labiales, esos tenían un precio de 50 en catálogo y para mi me parece que en 37.6, estos estaban en 16 pesos en catálogo, estos en 15 me parece y este que es el cold, este estaba en 20 pesos. Me encargaron un paquetito de este, seducción, que trae 4 productos, trae un perfume de 35 mililitros, un perfume de 50 mililitros, trae un talco y un perfume, podría ser de bolsillo, que es de 20 mililitros. Ay, huele muy rico este, ah, el talco, se cayó un poquito del talco. Ay, yo, yo nunca he comprado talcos, pero este, me sorprendió que si tiene buen aroma, uh, me gustó. Se cayó un poquito aquí en el, en este perfume y huele, huele bien, sí. Y bueno, me llegó un producto muestreo, que creo que es este perfume. Precio dama, está en 60, ahorita voy a checar en cuanto está en catálogo. Huele como un aroma frutal. Huele, huele bien, no sé si sea un moño o de que le ven forma a la botellita. Esta es la caja. Y pedí de esos, eh, ay, ya no, bueno, no se lo arreglo. Ay, lo estoy, estoy haciendo una barbaridad aquí. Los rimel, los pequeñitos, que tienen a mitad del cepillo, pero que saben muy buenos. Que están súper, súper, súper baratos. Esos sí son productos 3B, bueno, bonito y barato. Te dejo unas pestañas largas y con volumen. Esos me costaron. Vamos a ver cuánto me costaron. Bueno, en catálogo, 15 pesos cada uno. Ah, y pedí los cepillos, eh, para ortodoncia, para subir los brackets. Pedí 3. Esos me costaron. 20 pesos cada uno. Aquí está otro. Y este es un coordinado. De, eh, me parece que es una gargantilla y los aretes. Ah, no, así viene, miren. Es un collar, una pulsera y un par de aretes. Ese costó. Costó, en catálogo, 160 y para mí, 132.40. Y bueno, pedí un comalito, la verdad es que yo creí que estaba un poquito más grande. Pero está pequeñito. Pero está pequeñito, que serán como unos... A ver, tengo la verdad. Voy a medirlo. Oh, son más de 20, como 25 centímetros. Es más pequeñito. Yo quería, yo pensé que era un poquito más grande y de hecho, cuando vi la caja creí que no, no me había llegado. Pero no. Aquí está. Y como pueden ver, es poquito, pero ahora sí no pedí nada para mí. Ni para mi nena. Todo esto es pedido. Esta es la hojita. Sexy Dream. Estimada Dama Arabella, en campaña 21-2017 recibe automáticamente, junto con tu caja de pedido, la nueva fragancia Dama Arabella Sexy Dream. Perdón si no se pronuncio así. Una propuesta atrevida, seductora y desafiante que evoca la sensualidad femenina. Muestrala a tus clientes y atrápalos con su magnético aroma floral frutal. Miren, no estaba tan perdida. Floral frutal. Rociales un poco en la parte posterior de su muñeca y coméntales que es una fragancia ideal para la temporada de fin de año. Muchas se quejan de que les lleguen esos productos, pero como aquí los dicen, lo que Arabella te invita a hacer es que hagas eso, ¿no? Que le des a aprobar a tus clientas los productos y se animan, pues ya es una ganancia. Este es más que nada como un producto muestreo para mostrar y te lo dejan a menor costo. Por ejemplo, aquí me dice que el precio en catálogo es de 90 y a ti te va a costar 60, o sea, tú te ahorras 30. Yo por lo regular no hago eso, yo los ofrezco, los vendo. Recuerda que esta colonia no es comisionable, pero sí te contará como una unidad en la promoción del lanzamiento de C-23 para lograr la meta mínima de 4 colonias Arabella Ceptidrine y ganar un fabuloso set de 4 vasos arcoiris. La hoja de pedido. Invitada, mira, ahora sí hay premios por invitada. Los regalos que estaban esperando tú y tus invitadas. Para ti, llévate en esta temporada con este increíble, con este increíble, lúcete en esta temporada con este increíble vajilla yute. Gratis un tortillero de tela. Son 4 platos hondo, 4 platos extendidos, perdón, 4 vasos con capacidad de 350 mililitros cada uno. Y tu invitada se lleva un juego de 4 vasos de vidrio. Si tú estás interesada en vender, yo te puedo ayudar solo si eres de la zona Six Flags. Lo que es este, el ajusco, me parece que también manejan fuertes, brotantes, topilejo y toda esa zona del ajusco. Bien, aquí está. Esto, rebajas. Este de Betabel, labios rojos perfectos. Los delineadores, el perfume. Miren, esta es nueva. Mascarilla peel off. Vamos a ver el catálogo, a ver qué. Ah, miren, viene una de ofertas. 700 pesos, es una rasuradora. Estos ya se... Ya los van a descontinuar, al parecer. 50 pesos. A mí la verdad es que me gusta este plumón. Miren, estos son de... Amouret Pro. Pero no recuerdo si ya les hice video de estos labiales o no. Miren, también los delineadores de quejel. Este yo tengo disponible para 20 inmediatos. Un juego de estos. No tiene los accesorios. Una mochila, el kit para cejas. Ay, por no. Miren, una bocina. 300 pesos. Un desmaquillante. 30 pesos. Perfume 50. Calcomanías para las uñas. 16. Un té. Correctores. Miren, no tiene ese collarcito y la verdad que le ha salido muy bien. Lo estira y no se rompe. Miren, los Rimmel también. 17 pesos. Ya están. Bueno, a veces no quiero decir que estos productos vayan a descontinuar. Tal vez tengan un lote que ya quieran terminar y después de repente los volvemos a ver en el catálogo. Un vasito cuesta 10 pesos. Los jabones de oliva. Aceite de argan. Argan. Crema con aceite de argan. Y la mascarilla de azufre. Yo he estado usando este protector de avena. Y la verdad es que sí me gusta. Sí siento que aumenta en mis labios. Tratamiento embellecedor íntimo. Miren este. El soporte o muñequera. Crema. Para los chiles. Es un asiento. Luz. No. Luz para bici. Una mochilita. Miren, yo necesito de estos. Absorbe humedad para closet. Imanes. Vasitos. Toppers. Yo tengo un juego de estos toppers. No es el mismo modelo. Pero son así tres. No recuerdo el precio. Siempre se me olvida. Perdón para... A veces me es imposible recordar muchas cosas. Y a veces hay personas que se molestan por eso. Y ya. Pero bueno. Ya les he repetido que ese tipo de comentarios los omito. Pues si ellos pueden recordar todo con exactitud. Qué bien por ellos. Lamentablemente yo no. Y creo que habemos muchas que nos pasa eso. Que a veces olvidamos ciertas cosas. Porque los mejores recuerdos son a colores. Te regalamos este increíble set. Este es el que te puedes llevar si vendes cuatro fragancias. Y ahora sí. Vamos a ver. Aquí está el perfume. 90 pesos. Ay. Miren. Yo a veces me confundo. Creo que sí. Estos sí son los labiales. Yo tengo dos labiales. Uno en tono... Capuchino. Bueno. En un tono nude. No recuerdo el tono exacto. Se me olvida. Y uno en ese tono rojito. El caramel. En este. Tono rojito. Como que se va. Yendo el brillo. Se termina el brillo. Y me queda una ligera manchita. Como les digo siempre yo. Un pequeño toque de color en los labios. Y la verdad es que me gusta bastante. Y espero no equivocarme. Porque también hay otros. Ay. Suerte no tengo la mano en los labiales. De hecho estoy planeando hacerles. Como que un resumen de todos los labiales que tengo. Para igual hacer un video de se queda o se va. Porque yo creo que algunos de los labiales que tengo. Ya han cambiado su textura o su olor. Y ya no son este. Bueno ya no los. Los podré usar. Así que. Estoy planeando eso. Estos no los he probado. Los tengo. Estos se los recomiendo mucho. De esos durantes. Perfume. Setenta cada uno. La verdad es que entre tantos catálogos y productos. Pues sí. Se me olvidan mucho las cosas. A veces me preguntan de un producto. Y no sé en qué catálogo está. Y las personas que me preguntan tampoco. Entonces tengo que estar revisando todos los catálogos. Para ver en. Cuál está. Los protectores. Esa es nueva. Es una lámpara y también es recargable. Cento ochenta. Cento ochenta. Estillo. Ay esta bolsa se ve muy bonita. Doscientos. Esa es para caballeros. Después con calma les hago un video. En donde puedan apreciar mejor el catálogo. Y trataré de no pasar tan rápido las. Las. Páginas. De todas formas me parece que este catálogo ya. Hoy ya debe de estar. Hoy miércoles que estoy grabando esto. Ya debe de estar en la página. Que es. Solo busquen en Google. Arabella México. Arabella catálogo. Y ahí les debe de aparecer. Alguien estaba recomendando estos. El tono era. Camel. Y si se ve hermoso el tono. Aquí se ve muy oscuro pero. En la foto que subieron en el grupo de Arabella. Se veía un tono un poquito más clarito. Y la verdad es que me gustó mucho. Labiales. Sombra. Kit de cejas. Rubores. Maquillaje con baba de caracol. Aquí está el labial. La verdad es que esto me gusta a mí. Bastante. Y este es mi favorito de favoritos. Uy perdón por el sonido. Ya voy a usar estas. Cápsulas. Uy. Me está acabando la batería. Voy a poner. Para ya hacerles video. Kit de cejas. Este maquillaje. Que a mí me secó un poquito la cara. Así que yo creo que le va un poquito más a. A pieles mixtas. A grasas. Y eso arriesgándome. Porque mi piel no es ni mixta ni grasa. Mi piel es. Es seca. Extremadamente seca. Y en base a los resultados que me dio. Pues es lo que yo opino. La línea de veneno de víbora. Jengibre y menta. Para los problemas de inflamación. Ayuda a la digestión. Aceder al metabolismo. Calgrasa. Nivel de ansiedad. Evitando comer de más. La línea de leche de burra. Vino de víbora. Miren. Esta es la nueva. Esta es una mascarilla desprendible. 50 pesos. Disminuye imperfecciones y puntos negros. Elimina células muertas. Equilibra el cutis graso. Ay. También salieron jabones. Yo usé esta. Y la verdad es que. Que sí me gustó. Se deja la piel súper 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 suave. Bueno. A mí me la dejo. Así. Mira. Protectores. La línea de veneno. Cepillo de dientes. Carbonato. Talcos. Rayitos. ¿Qué suena? Ay. Para aplicar el tinte. Los gorritos. Daria les mate. Este andarín. O soporte para aprender a caminar. La verdad es que yo no recomiendo estos. Pero si alguien lo quiere adquirir. Si alguien lo ha usado. Miren. Para los biberones. Para sacar los biberones. Uy. Este está hermoso. De Ana y Elsa. Una pluma de Ana y Elsa. Yo tengo disponible para venir inmediato varios de estos arneses. Yo los tengo en 70 pesos. Sí. A mí me vamos a pedir una pluma de Ana y Elsa para ti. Se ve hermosa. Ahora te la enseño. Para que la veas. Miren. Este porte. Para celular. Una cámara. Una bomba. Un reloj. Zapatera. Creo que ya ni se está viendo. ¿Mande mamá? ¿Qué es? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ahorita mamá. Espérame tantito. Permíteme tantito. Perfumes. 50 pesos. Perfumes. Cremitas. Ay, Dios. ¿Qué? Pérfumes en roblón. Cremitas. Pérfumes en sección. Y bueno esto sería todo por Mi pedido Y un poquito Les muestro apresuradamente El catálogo de campaña 23 Si tú estás interesada en vender Te invito a que entres a la página oficial O que bien vayas a buscar El grupo de Arabela México Ahí hay muchas personas que venden De muchos estados Y alguna de ellas te ayudará Incluso hay personas de X.de México Que ingresan personas de cualquier Estado, cualquier delegación, cualquier municipio Y tal vez ellas te puedan ayudar Por mi parte fue todo Gracias por ver el video Bye Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.